Muy bien, vamos a otra información y eso está relacionada al programa Mi Primer Amor y las observaciones que se tienen de irregularidades. Y es que el Ministerio Público ha convocado a declarar también a Revilla, en calidad de sindicado, a otras 30 personas, funcionarios de la alcaldía, para este jueves. Este jueves, Maricruz de Vera, esposa del alcalde Luis de Villa, declarada por el programa Yo Soy Mi Primer Amor, donde se presume que existieron irregularidades. Funcionarios ediles que fueron parte de ese proyecto habrían percibido doble remuneración. Maricruz de Vera fue citada en primera instancia a declarar en la FELCC en calidad de testigo, pero la misma presentó un memorial solicitando suspensión por problemas de salud, tanto de ella como de la bebé. Se dio curso a esta solicitud y esta semana está siendo convocada nuevamente a declarar ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Asimismo, Revilla será convocado a declarar por este caso. Ella está en calidad de testigo por el momento. Asimismo, yo creo que entre miércoles y jueves va a declarar la señora Maricruz Rivera. Asimismo, estamos consiguiendo, aparejando toda la documentación correspondiente. Y al paso que vamos, yo creo, la semana que viene ya vamos a citar al alcalde. 30 personas también serán citadas por este caso. Entre estos, los funcionarios, quienes habrían percibido doble remuneración. Estamos investigando que funcionarios municipales, al ser funcionarios y recibir un salario del Estado, hubiesen a la vez trabajado en el proyecto Yo Soy Mi Primer Amor, donde también hubiesen sido cancelados sus honorarios en este sentido. Es decir, descuidando las labores de la alcaldía, hubiesen a la vez dentro de horarios de oficina, trabajado en este proyecto Yo Soy Mi Primer Amor. Esa es la denuncia realizada por las diputadas. Rebilia es el único que será convocado en calidad de sindicado. Existen elementos que indican que existe daño económico al Estado por este programa, donde se utilizaron recursos de la Alcaldía de La Paz. Ah, y por si acaso, a las tres señoras denunciantes, las tres diputadas, también están siendo convocadas para que presten su declaración en esa calidad, en calidad de denunciantes. Han sido pagados, supuestamente, por el proyecto Yo Soy Mi Primer Amor, pero descuidando las labores de la alcaldía y en horarios de oficina que estaban siendo pagados por el municipio. Recordemos que las diputadas Valeria Silva, Betty Yañiques y Sonia Brito presentaron la denuncia penal por el supuesto desvío de fondos públicos para el programa Yo Soy Mi Primer Amor, donde se presume que algunos funcionarios del municipio recibieron doble salario por trabajar en varios lugares del país, a pesar de ser contratados por la Alcaldía Paseña.